En esta ocasión vamos a agradecer la presencia de la doctora Liliana Mendoza Pérez, la doctora es médico especialista en medicina nuclear de nuestro hospital y ella funge como coordinadora y encargada de seguridad radiológica de medicina nuclear, entre otras cosas, profesora adjunta del seminario de educación de los cursos de especialidad médica y pues obviamente médico especialista encargado y adscrito al área de medicina nuclear del hospital de alta especialidad. Doctora, gracias por su tiempo y la escuchamos. Buenos días a los que están presentes y a los que nos acompañan a distancia. Bueno, pues para iniciar el año, pues qué mejor con un tema de seguridad radiológica, a propósito de todos los que estamos en contacto con las radiaciones llorizantes y los que trabajamos con ellas. Bueno, esto es lo que veremos durante la plática. Les hablaré un poco sobre la introducción, algunas definiciones importantes en materia de seguridad radiológica. ¿Cuál es el objetivo general y específico de la protección radiológica? ¿Cuáles son las exposiciones ocupacionales del público? La exposición médica y conclusiones. Pues traté de hacer un resumen lo más compacto posible y lo más entendible posible de manera general para que todos podamos ver un panorama global. Sin embargo, pues cada uno de estos temas involucraría una plática, ¿verdad? Y bueno, pues como todos ya sabemos, pues el número y la complejidad de los procedimientos de diagnóstico, intervencionismo cardiovascular y tratamientos o diagnóstico con radiaciones ionizantes ha incrementado notablemente durante estos últimos tiempos. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que son equipos de alta tecnología que se ha visto su importancia y su valor para la atención médica. En diversos hospitales, pues contamos con equipos tanto de rayos X como de fuentes de radiación ionizantes que nos ayudan a dar un diagnóstico o un tratamiento oportuno y más eficiente para diferentes tipos de pacientes. Entonces, por ende, en estos hospitales que utilizan este tipo de radiaciones, generalmente en los hospitales de primero y segundo nivel todos manejan rayos X porque hay servicios de radiología de imagen. Y bueno, en hospitales como este de tercer nivel, pues manejamos todo, tanto rayos X, fuentes radiactivas abiertas como cerradas porque pues tenemos tecnología para diagnóstico y para tratamiento de la radiación con radiaciones ionizantes. De tal manera que pues contamos con trabajadores que se encuentran en estas áreas específicas del hospital que utilizan radiación ionizante, así como trabajadores en otras áreas pero en un mismo hospital. Sin embargo, los trabajadores de estas áreas pues tiene de particular que no solamente tienen conocimiento sobre el área específica, ya sea en imagen, en radioterapia, en medicina nuclear. Ellos tienen que tener aparte una preparación extra para el manejo de los equipos y para el manejo de la protección radiológica. Y los principios fundamentales de seguridad nos dicen que el objetivo fundamental de la seguridad es proteger. ¿A quién vamos a proteger? A las personas y al medio ambiente. ¿Contra qué? Contra los posibles efectos nocivos que puedan tener las radiaciones ionizantes. Y bueno, pues esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Utilizamos radiaciones ionizantes aquí en el hospital? ¿Necesitamos protección? Pues bueno, como ya les comenté, nuestro hospital por la complejidad que maneja y por ser un hospital de tercer nivel, pues maneja toda esta tecnología y por ende, tenemos que conocer la forma en que nos tenemos que proteger. Tenemos estos servicios que son los principales que manejan radiaciones ionizantes. Radioterapia, imagen, hemodinamia, generalmente manejan fuentes cerradas tipo rayos X. Y en medicina nuclear, utilizamos lo que se llama fuentes abiertas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las cerradas están contenidas en un blindaje que por sí mismo es hermético y no permite su dispersión, a menos que nosotros lo activemos. En cambio, en medicina nuclear, las fuentes son abiertas, están en contacto con el medio ambiente y con el personal que las manipula. Y aquí tenemos diferentes tipos de radiaciones ionizantes. Las que manejamos en medicina nuclear son la radiación alfa, beta y gamma. Y las utilizamos tanto como diagnóstico como para tratamiento. Sin embargo, a pesar de que ya sabemos que existen radiaciones ionizantes de uso médico, no debemos olvidar que nosotros contamos con radiación incorporada en el medio ambiente. Hay radiación que contribuye a que nosotros estemos en contacto con ella. A lo mejor muchos no lo saben, pero pues todos convivimos diariamente con la radiación. Este es un ejemplo. La radiación cósmica, entre más alto esté expuesto el individuo, más radiación cósmica se expone. Por ejemplo, un barco pues se expone a 0.03 microciberts, pero entre más alto un vuelo, por ejemplo, cuando viajan, se exponen a 5 microciberts por hora. Por eso, pues los que trabajan en las aerolíneas tienen permitido determinados vuelos, no es que puedan trabajar en todo momento. Así también, pues, hay radiación en la corteza terrestre. Los principales esótopos que se encuentran son el uranio 231, el uranio 238, el torio, el radio 226 y el radón. Y al estar en la corteza terrestre, pues, interactúa con todos nosotros y con todos los seres vivos que estamos, ¿verdad? De tal manera que, pues, entran en contacto con la tierra y la tierra, pues, con los productos que se pueden sembrar en él. Los principales alimentos que contienen pequeñas cantidades de radiación, pues, son las nueces, el limón, el plátano, las papas y las zanahorias. Son alimentos que no son nada extraños a nosotros, pues, los hemos llegado a consumir en algún momento. De tal manera que podemos decir que nos exponemos como seres humanos a radiación de tipo natural, que es la corteza, el espacio solar, los alimentos y la corteza terrestre. Y también nos podemos exponer en el transcurso de nuestra vida a exposiciones médica, a exposiciones por energías nucleares, ya sea plantas nucleares que utilicen energía nuclear para formar energía u otras aplicaciones. Entonces, esto lo tenemos y a lo mejor no sabíamos, pero ahí está. Entonces, esto no lo podemos evitar porque estamos en contacto continuo. Entonces, esto sí podemos, no es que evitarlo, sino más bien usarlo de forma racional y con las diferentes medidas de protección. Entonces, debemos estar conscientes que en el transcurso de nuestra vida, pues, nos vamos a exponer a todos estos tipos de radiación. Así que quien pensaba que ir a medicina nuclear a radios X era exponerse de más, pues, ya todos estamos expuestos. Este tipo de radiación que se encuentra en la naturaleza se llama radiación de fondo. Y es la dosis del fondo natural que son, pues, inevitables. Está el individuo y se va a exponer, pues, a todo este tipo de radiación. De tal manera que con el transcurso del tiempo, pues, los organismos se han adaptado a este tipo de radiación, de tal manera que no son nocivos para ellos. Pero, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Bueno, son todas aquellas radiaciones que van a entrar en contacto con la materia y van a tener la capacidad de ionizarla. ¿Qué es la ionización? Van a tener la capacidad de poder dañar a la materia. Esto va a depender en mayor o menor cantidad, pues, de la exposición y del isotopo al que se exponga. También existen diferentes tipos de radiación, que es importante que las conozcamos, porque de acuerdo al tipo de radiación es la manera en cómo nos debemos de proteger. Existen radiaciones que tienen masa, que se llaman corpusculares, que es la radiación alfa y la beta. Estas se utilizan en medicina nuclear para tratamientos. Y las radiaciones electromagnéticas, que no tienen masa, y es la radiación gamma y los rayos X. Y aquí vemos el poder de penetración que tienen estas radiaciones. Es importante que lo sepamos porque de esta forma podemos protegernos. La radiación alfa y beta, la radiación alfa es la que tiene menor poder de penetración, de tal manera que una hoja de papel la podría parar. O sea que no es muy nociva. La radiación beta puede cruzar una hoja de papel y solamente la puede detener el aluminio. La radiación gamma y los rayos X penetran la hoja de papel, el aluminio, y solo la puede detener el plomo. Y los neutrones, pues, tienen mayor poder de penetración, que pueden pasar todas estas barreras y solamente la puede detener el concreto. Esto es importante a la hora de que manejemos este tipo de radiaciones. Bueno, ¿y qué es la radiactividad? Esta es una propiedad que tienen los isótopos. Al tratar de mantener su estabilidad, el isótopo se mantiene en un estado excitado. Entonces, al estar excitado, emite radiación. Esta radiación puede ser emitida en forma de rayos X o en forma de rayos gamma. Otra definición muy importante es personal o ocupacionalmente expuesto. Lo que hemos escuchado como POE. ¿Qué son los POE? Son aquellas personas que en el ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos a las radiaciones ionizantes o a la incorporación de material radiactivo cuando estamos hablando de fuentes abiertas. Esto solamente aplica para estas personas. Quedan excluidas, o sea, no se considera que sean POEs, aquellos trabajadores que ocasionalmente puedan estar en contacto con este tipo de radiación. Y aquí podemos ver este tipo de personas. La vestimenta que ocupa un POE, esto es en una central nuclear. En una central nuclear la protección tiene que ser un poco más considerable. Y este es el Centro de Producción de Radiofármacos del ININ, que es en la Ciudad de México, en Toluca. Aquí estaba un técnico que fue a capacitarse allá para el control de calidad de radiofármacos. También tienen que utilizar, pues, esta vestimenta porque es el centro de producción. Ahí se manejan diferentes isotopos radiactivos. De tal manera que es muy importante que sepamos cuál es el objetivo de la protección radiológica. El Organismo Internacional en Materia de Protección Radiológica, en su publicación número 60, dice que el objetivo de la protección es proporcionar un adecuado nivel de protección a las personas. Esto es sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición de radiaciones ionizantes. Lo que se traduce en que nosotros como trabajadores en el manejo de fuentes de radiación ionizante, pues, debemos estar capacitados para poder protegernos y no limitar los beneficios que este tipo de tecnología o de radiación, pues, puede dar a los pacientes, ¿verdad? Los objetivos específicos son prevenir que las fuentes de radiación causen efectos biológicos llamados determinísticos. Esto es, por ejemplo, cataratas e infactibilidad, ya sea temporal o permanente, o eritema. Y limitar la probabilidad de que ocurran efectos biológicos estocásticos. Esto es ya de efectos un poco más severos como el cáncer o de efectos que pueden ocasionar transmisión por vía genética. Y esto se va a hacer bajo el principio de protección que se llama ALARA. Usar las dosis tan bajas como razonablemente sea posible. Esto quiere decir que utilizamos una dosis baja, pero que sea útil, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Porque no serviría de nada querer darle una dosis muy, muy baja y que no nos va a servir. Sería exponerlo de forma innecesaria y no nos sirvió ni para el diagnóstico ni para el tratamiento. Entonces, tan baja como razonablemente sea posible. Como les decía, tenemos que protegernos porque la radiación ionizante, al tener la capacidad de ionizar, puede ocasionar ya en un estado grave, pues la muerte, el cáncer, quemaduras en la piel, cataratas, infertilidad o efectos genéticos. Muerte, cáncer y efectos genéticos en lo que son los trabajadores normalmente nunca se presenta. Esto se ha presentado en accidentes nucleares de alto impacto, en centrales nucleares que manejan cantidades de isotoporradactivos verdaderamente considerables, porque las usan para producir energía. Aquí la cantidad es mayor y entonces sí pueden ocasionar la muerte instantánea. Cáncer o efectos genéticos. En las radiaciones que nosotros manejamos, lo mucho que se puede ocasionar, pues serán quemaduras en la piel como esta, que con el avance tecnológico se ha minimizado, porque esta es una quemadura por una radioterapia. Sin embargo, los equipos de radioterapia ya son cada vez mejores que las, lo pueden dirigir al objetivo en específico y ya se disminuye la probabilidad de causar quemaduras alrededor. Esto pues se ha minimizado con el avance tecnológico. Ahora, ¿a quién vamos a proteger? Existen tres tipos de personas a las que hay que proteger. Lo que se considera exposición ocupacional, que es el personal POE, que les comenté. La exposición pública, que es el personal no POE. En este caso, el personal POE sería los que trabajan en todas las áreas que ya les mencioné, radioterapia, medicina nuclear, cardiología intervencionista, rayos X y todos los demás trabajadores administrativos o todo el demás personal médico, pues sería considerado personal no POE. Y a ellos hay que protegerlos como considerándolos público. Y la exposición médica es, pues, a los pacientes. También nos vamos a proteger, sí, de exposiciones innecesarias o bajo el principio del ARA, como les decía, tan bajo como razonablemente sea posible. Comenzaremos con la exposición ocupacional. Como ya les decía, son los trabajadores, es la exposición que sufren todos los trabajadores durante el desempeño de su trabajo. Excepto las que se quedan excluidas en las normas, que es el personal que de forma ocasional se puede exponer. ¿Quién debe de ser vigilado? Pues, todas las personas que están trabajando en la preparación, administración de radiofármacos, en la realización de estudios de diagnóstico o dar tratamientos con radiaciones ionizantes. Y en nuestro caso, pues, todos los radioterapeutas, radiólogos, cardiólogos intervencionistas, medicina nuclear, técnicos de todas estas áreas y las enfermeras que trabajen en esas áreas, que sean personal o ocupacionalmente expuestas. Y para esto, pues, debemos de saber el personal en qué momento se puede exponer para saber qué barreras podemos poner para protegerlos. En el caso de las fuentes abiertas, que es más específico en medicina nuclear, tiene diferentes momentos de exposición. Esto es cuando traen el material radioactivo y hay que desembalajar, lo viene empaquetado de forma especial y viene transportado desde Monterrey. Entonces, pues, no es una distancia corta, ¿verdad? En el transcurso de esa distancia, pues, puede ocurrir que quede fuera de su contenedor blindado y entonces puede haber alguna contaminación. Entonces, cuando el técnico lo abre, tiene que tener todas las medidas de protección para hacerlo correctamente sin evitar contaminarse. Y, pues, también cuando medimos las actividades de radiación ionizante, cuando almacenamos las fuentes de forma temporal, antes de administrar al paciente, durante el transporte de las mismas, la preparación de los radiofármacos, bueno, ahorita ya no lo hacemos, porque ya vienen en presentación de unidosis. Cuando se administra, durante el examen del estudio o durante el estudio y durante el tiempo que el paciente está esperando, porque una vez que ya está administrado el paciente, ya es, este, ya es radiactivo. En el manejo de desechos radiactivos que se puedan generar y algún accidente que pudiera estar ocasionado en alguna de estas partes. ¿Qué medidas vamos a utilizar de protección? Esto va a depender qué actividades realizan, el tipo de radionúcleo involucrado, de sus propiedades químicas y del tipo de procedimiento. No podemos tratar a los isótopos de la misma manera. En medicina nuclear tenemos diferentes tipos de isótopos, de baja energía, de mediana energía y de alta energía. Y, obviamente, entre mayor energía, pues, mayor daño puede ocasionar. Entonces, las medidas son diferentes. Sin embargo, todos tienen en común estas medidas de protección, que son medidas básicas, muy sencillas y que son muy eficientes. El tiempo, la distancia y el blindaje. Entre menor tiempo estemos de una fuente radiactiva, obviamente, pues, menos nos vamos a exponer. Entre mayor distancia exista de la fuente radiactiva, así también va a ser la exposición. Y, al existir un blindaje entre la fuente radiactiva y las personas, la protección aumenta. Usamos estas medidas de forma eficiente, pues, vamos a estar protegidos y seguros de que las actividades que realizamos no tienen ningún riesgo. De tal manera que el personal que trabaja con radiaciones ionizantes ya sabe que todas las actividades que se realicen deben reducir el tiempo invertido y debe de ser todo planeado. Planeado para que sepas a lo que vas y limites tu tiempo. Tan lejos como sea posible del paciente, porque es la fuente radiactiva, sin embargo, sin evitar los cuidados que se le den al mismo. En la distancia, en medicina nuclear la manejamos con salas amplias, que hay una distancia entre el paciente y el técnico que está haciendo el estudio mayor de dos metros, utilizando pinzas para manipular el material radiactivo. Este es un material radiactivo que pareciera que no, pero ahí es. Usan pinzas para evitar la fuente que esté más lejos de la mano del personal que la está realizando. Y estas medidas son muy útiles y disminuyen considerablemente la exposición en la radiación que el personal puede manejar. Y en cuanto a blindaje, pues también contamos con los blindajes necesarios para que el personal esté protegido. Tenemos mamparas plomadas para la protección. Cuando, por ejemplo, yo voy a dar los tratamientos con yodo, tengo una mampara plomada para ponerme del otro lado y nada más verificar que el paciente esté realizando el tratamiento sin exponerme de forma innecesaria. Cuando el técnico prepara los materiales o hace el fraccionamiento de las unidosis, tenemos celdas plomadas con vidrios plomados y contenedores plomados durante su manipulación. Así también es muy importante, aparte de estas medidas generales de protección, considerar que existen sistemas de seguridad que parecería que las cosas más sencillas pueden ser las más importantes y pueden ser las más trascendentales. ¿Y cuáles son estas? Pues todos sabemos que la mayoría de los errores pueden ser ocasionados por las propias personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que minimizar esta probabilidad de que ocurran errores. Pues al darle entrenamiento al personal, usar procedimientos definidos, seguros y documentados para el manejo de los radiofármacos. Esto es cómo se recibe, cómo se prepara, cómo se administra, cómo se disponen los desechos. Ya tiene que estar establecido para que todos sigan el mismo lineamiento. Tiene que haber una vigilancia radiológica del lugar. Esto es cada que, todas las mañanas que se llega al servicio y cuando nos retiramos, hay que utilizar el Geiger para medir todo el servicio y ver que no existe ninguna superficie contaminada. Hay que mantener un control estricto de los visitantes. Son áreas que son áreas restringidas. No todos podemos pasar. Sin embargo, pues aquí nos falta un poquito de cultura porque vemos los letreros de la radiación ionizante y aún así nos pasamos, no sabiendo que del otro lado puede haber una fuente a la que nos podemos estar exponiendo y no tenemos un control. También, pues, hay sistemas de seguridad al almacenar las fuentes radiactivas. Al utilizar los equipos de protección radiológica, son ergonómicos para poder minimizar los errores de operación. Se hace una vigilancia médica del POET anualmente y se hace una vigilancia radiológica del ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos equipo de protección personal disponible en todas las áreas que va a variar de un área a otra. Por ejemplo, nosotros en medicina nuclear no utilizamos estos guantes. Utilizamos guantes de látex porque estos guantes nos impedirían hacer los procedimientos que realizamos con las fuentes abiertas. Pero sí usamos los guantes plomados, collarín de tiroides, collarín de gónadas y las batas. Siempre hay que usar la bata porque es un medio de protección entre nuestra ropa y el material radiactivo. Y en rayos X, cardiología intervencionista, pues, sí ocupan mucho el mandil plomado. Sin embargo, pues, en nuestro hospital tenemos el acceso a todas estas medidas de protección. Solo es cuestión de que cada trabajador los use de forma adecuada. Y bueno, pues, nosotros tenemos estas características afines a propósito de cómo nos protegemos ahora contra el COVID. Pues, desde siempre hemos manejado la distancia como medida de protección que ya les comenté. Mantener una distancia de dos metros al menos, el mínimo tiempo posible. Usamos mascarilla en el caso de la radiación ionizante tipo yodo, que es volátil y se absorbe. Cuando estamos manipulando el yodo, si no usamos mascarilla, podemos absorberlo vía respiratorio. Entonces, hay medidas que son específicas de acuerdo a los isótopos. Y bueno, pues, estas medidas nosotros, pues, ya las manejábamos. Toda esta información es importante que esté contenida en un manual de protección radiológica para que todo el personal la pueda consultar para cualquier situación que se pueda presentar. En medicina nuclear tenemos un manual que está aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y está, en el cual está contenido la estructura organizacional, las zonas, la vigilancia, cómo realizamos la vigilancia radiológica del trabajo, cuáles son las normas locales, cómo se transporta el material, procedimientos de emergencia, cómo desechamos, cuáles son los desechos radiactivos que generamos y todos los registros que generamos durante todo el año tienen que ser entregados a la Comisión para su revisión. Y bueno, un tema muy importante que se ha visto en los últimos años es la cultura de seguridad. El año pasado tuve la oportunidad de estar virtualmente en el Seminario de Protección Radiológica de Perú y están haciendo mucho énfasis en la cultura de seguridad. Que nosotros fomentemos la cultura de seguridad no solamente entre el personal que trabaja con las radiaciones ionizantes, sino en el resto de personal que se encuentran en un hospital o incluso de familiares y el público. Hay que ver a la seguridad como una prioridad. Tiene que existir liderazgo y compromiso para hacer valer esta prioridad. Tenemos que identificar y solucionar problemas en materia de seguridad radiológica. Debe de haber un enfoque permanente sobre seguridad. Las responsabilidades que cada uno tenga hay que cumplirlas. Hay que hacer tratamiento de los hechos sucedidos de forma más imparcial y con una cultura de aprendizaje continuo. Porque les digo, son errores humanos que a lo mejor pueden ocurrir, pero hay que ver cómo se soluciona y en qué parte del proceso está fallando que tenemos que intervenir para solucionarlo. Por lo tanto, tenemos que crear un ambiente de confianza y seguridad. Bueno, esto es un tema amplio, pero es importante que ya lo vayamos visualizando, que todos tenemos que tener esa, ver a la protección y la seguridad como una prioridad. como les decía, pues todos los trabajadores que trabajamos en estas áreas, pues no solamente tenemos el beneficio de que se nos cuide, de que se nos proteja, también tenemos responsabilidades involucradas como personal ocupacionalmente expuesto. ¿Y cuáles son? Pues cumplir las reglas que están establecidas en las normas de seguridad y en los manuales de protección radiológica. Usar correctamente los dispositivos de seguridad y de vigilancia, así como cooperar con el titular de la licencia respecto a la protección. ¿Qué significa cooperar? Pues, cooperar haciendo los exámenes de laboratorio que nos piden, yendo a la valoración médica, asistiendo a los cursos de reentrenamiento, eso, a eso se refiere, que son muy importantes. Y bueno, pues recientemente también se hizo como una mejora la creación del Comité de Protección Radiológica para poder tomar mejores decisiones de todas estas áreas que utilizan radiación ionizante, analizar situaciones que pudieran presentarse de incidentes o accidentes, elaborar un conjunto de procedimientos para mejorar operaciones rutinarias o de emergencia. Este comité ya está instalado hace aproximadamente dos años, aquí tenemos la primera foto y la instalación del comité, que obviamente como es un comité de protección radiológica se encuentran pues todos los jefes de servicio de las áreas que manejan radiación ionizante, porque cada uno pues es experto en la materia, ¿verdad? así como los encargados de seguridad radiológica, nuestro director que aparte del director pues es el representante de la GALA ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y personal que puede gestionar pues procesos que nos involucren a estas áreas. en cuanto a la exposición del público ¿cómo los protegemos? pues es importante el blindaje de las estructuras definir las zonas que son seguras y las que tenemos que tener precauciones especiales ¿cómo manejamos estos desechos para que no lleguen a las personas del público? y pues el paciente ¿cómo lo vamos a cuidar para que no exponga a otras personas de forma innecesaria? dentro del blindaje estructural como ya sabemos mucha de la estructura aquí está en la roca sin embargo en medicina nuclear no es así no todo donde se encuentra la radiofarmacia y el material radiactivo tiene plomo está blindado con plomo de tal manera que podemos asegurar que los vecinos estén protegidos y no existe radiación de fuga o radiación que puedan exponerse sin darse cuenta porque está blindado así como también en la sala de gama grafía y dentro aparte está también blindado donde tenemos las fuentes radiactivas este es donde ponemos los contenedores de yodo pero como les decía es volátil tiene que estar totalmente hermético y cerrado para que no se incorpore material radiativo las zonas también están bien definidas y se sabe cuáles son las de exposición en las radiaciones este es un mapa distribuido por zonas todo lo amarillo es zona supervisada lo rojo es zona restringida ¿por qué? porque ahí está resguardado el material radiactivo entonces ahí nadie puede pasar y la zona controlada donde el material radiactivo puede estar circulando esto ya es el paciente puede estar en cualquiera de estas áreas y pues es una es una zona que hay que controlar tenemos dos accesos que es por imagen que el acceso es restringido de esta forma sin embargo yo creo que es muy clara donde dice que el acceso es restringido y que hay que tener precaución porque del otro lado puede haber radiación ionizante pues hay que mejorar la cultura en el aspecto de que aún así se siguen pasando empujan la puerta y se pasan y pues no saben que del otro lado puede estar el paciente circulando aunque al parecer es un área pequeña y el baño está ahí dentro para el paciente para que no tenga que salir y estar en contacto con otros pacientes el paciente se pierde en lugar de irse derecho se da la vuelta y anda paseándose por ahí y ahí se lo pueden encontrar y pues la radiación tiene la característica que no se ve no se siente y no se puede detectar a simple vista solamente con detectores de radiación ionizante entonces ustedes no podrían darse cuenta si el paciente es radiactivo o no pero el hecho de cruzar para allá se asume que puede estar en cuanto a los desechos reactivos que manejamos este es nuestra radiofarmacia aquí tenemos todos los contenedores donde estuvieron el material reactivo incorporado el proveedor que nos sufre el material es el mismo que se lleva los desechos y nosotros aparte la comisión nacional nos pide una vigilancia ambiental de tal manera que aquí en el hospital existe esta trampa en donde el drenaje de medicina nuclear llega todo de los baños y de todas las tarjas llega aquí si es que existía alguna contaminación aquí se queda contenida de tal manera que no se dañe el ambiente porque no se va al drenaje normal sino que se queda en una trampa esperando a que decaiga el material y después se va al drenaje normal cada 15 días los técnicos toman una muestra de aquí la medimos para ver que estén los niveles establecidos por la norma y sea seguro y el paciente radioactivo pues aparte de que ya tiene la radiación incorporada y que tiene una sala exclusiva para ellos en el servicio de medicina nuclear no está en la sala de espera habitual junto con los pacientes de imagen ni los de onco ellos están adentro tienen esta sala y aparte la comisión nos pidió que pusiéramos una barrera una mampara plomada entre ellos para que no se contribuya las dosis de radiación entre un paciente y otro antes estaban pues así juntos pero separados en una misma sala me refiero no, ahora ya las medidas son más estrictas ya hay que poner una barrera entre cada uno o ponerlo en un cuarto cada uno pues ponerlo en un cuarto pues no era muy viable ¿verdad? era más conveniente pues una barrera blinda entre cada uno y así es como los tenemos de tal manera que no se contribuyan a la dosis entre cada uno también pues este durante estos procedimientos se hace una evaluación de la seguridad durante el transporte de almacenamiento el manejo de las fuentes y los desechos que ya vimos es muy importante que todos identifiquemos los símbolos de radiación porque hay material que los transporta como ya les digo no están aquí vienen entonces cada que nosotros viajemos y llegamos a ver un carro o una camioneta con estos símbolos debemos de saber que hay material radiactivo entonces hay que permanecer un poquito lejos y bueno como les decía la radiación no se puede ver no se puede tocar ni se puede palpar entonces lo que ocupamos son detectores de radiación estos son los principales detectores que manejamos un Geiger para monitorizar al ambiente al personal y al paciente un monitor de área que nos dice que el área está libre de contaminación y nuestro propio equipo que es este la gamma cámara puede ser un detector de radiación es un detector de radiación que lo podríamos ocupar si tenemos aspecha de que alguien se incorporó material radiactivo pues lo escaneamos y podríamos verificar si es que tiene radiación incorporada y bueno ya por último pues la exposición médica cuál es la que sufre los pacientes en el transcurso de la vida ya sea por un procedimiento diagnóstico tratamiento médico o dental aquí para proteger al paciente ¿qué hacemos? pues tenemos que seguir estos principios que el estudio esté justificado que la exposición sea optimizada y que la dosis también sea optimizada tan baja como razonablemente sea posible entonces si seguimos estos principios de optimizar la protección justificar la exposición y limitar la dosis vamos a asegurar que el paciente tenga sea expuesto a la mínima radiación pero que le sea benéfica tanto para su diagnóstico como para su tratamiento y bueno en específico los pacientes que manejamos en medicina nuclear tienen restricciones mínimas ya que la mayoría del isotopo que manejamos ahí y de los estudios los marcan con tecnesio el tecnesio es un isotopo de baja energía que tiene una vida media de 6 horas entonces son medidas principalmente generales que se les explican al paciente antes de incorporarles el material reactivo porque les digo no podemos estar tanto tiempo platicando con ellos antes de que pasen el estudio el personal de enfermería les da la capacitación y les explica cómo son las medidas que deben de llevar tanto a los familiares como al paciente mantener una distancia de un metro de niños adultos y mujeres embarazadas por 24 horas tomar suficientes líquidos e ir al baño y bueno ahí se les hace hincapié pues que esto es responsabilidad de cada paciente porque ellos no llevan un letrero que diga yo soy radioactivo para que todos los demás se cuiden de él o sea él tiene que ser él consciente de que debe de cuidar y proteger a los demás y bueno y nosotros también tenemos que saber y tomar conciencia que si vemos a un paciente que ya sabemos que se le hizo tenemos que orientarlo y decirle usted tiene que irse por acá por ejemplo yo les digo a los pacientes estacionen su carro de este lado de oncología porque si lo ponen del lado de admisión pues tienen que cruzar todo para van a radiar todo el camino a quien se encuentren cuando salgan de su tratamiento es más fácil si lo hacen por la vía corta y también pues es importante que las compañeras de trabajo social y de referencia se den cuenta de estas medidas porque ellas son el enlace con otros pacientes que vienen foráneos el otro día me tocó ver que un paciente que atendemos en medicina nuclear yo venía saliendo estaba arriba y lo vi que estaba sentado ahí en la oficina de referencia con todos los compañeros a los lados cuando ellos sabían que iban a un estudio de medicina nuclear entonces si saben que a un estudio de medicina nuclear no puede estar ahí tienen que darle otro tipo de apoyo decirles donde más se puede resguardar o que tomen las medidas preventivas o sea si saben que tienen que viajar pues tienen que buscar un lugar en la ciudad donde se pueda hospedar mientras pasa toda esta radiación para no exponer de forma innecesaria a las personas cuando bajé pues ya se vean y ya no se alcance para decirles pero si es importante mantenerlos vigilados y que todos estemos en la misma sintonía y que sepamos las medidas que se deben de tomar y bueno pues todas estas medidas y todo esto pues no son propias de iniciativa propia tenemos un organismo regulador a nivel nacional que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas que pues desde el 26 de enero de 1979 cuando se publica en el diario oficial de la Federación pues ya se se instauró como comisión y bueno pues su principal objetivo es que se apliquen las normas de seguridad nuclear física radiológica y de salvaguardias con la finalidad de que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los usuarios directos y para el público en general y bueno pues esta comisión elabora normas reglamentos da las licencias de operación a los servicios que quieran manejar este tipo de radiaciones y también pues las vigila que cumplan con todos los requerimientos que solicitan para asegurar que cumplan con las medidas de protección y de seguridad sin embargo estas son las nacionales el artículo 27 está estipulado en la constitución la Secretaría de Energía a través de la comisión la Secretaría del Medio Ambiente y también existen organismos internacionales que vigilan la protección radiológica como el Comité Científico sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas de Naciones Unidas y hay un comité que es el Comité Internacional de Protección Radiológica que también emiten normas y recomendaciones para que todos llevemos una mejor protección y seguridad radiológica bueno pues para concluir no debemos de perder de vista que el objetivo de la protección radiológica es proporcionar un adecuado nivel de protección a todas las personas sin limitar las prácticas beneficiosas que esto pueda ocasionar aquí vamos a proteger al público al personal y a nuestros pacientes ¿qué principios básicos vamos a a utilizar y que nunca debemos olvidar? Tiempo distancia y blindar todos estos procedimientos y prácticas son autorizados por la comisión y para que un paciente que ha utilizado radiación ionizante pueda irse a su casa tiene que tener un nivel de exposición menor a 5 milirrogen a un metro si tiene estas condiciones puede irse a su casa que generalmente todos la van a tener porque eso va en proporción a las dosis administradas y aquí no tenemos dosis tan grandes como para que puedan sobrepasar este nivel y bueno a manera de de dato cuando se descubrió el radio 223 se hizo una moda radiactiva imagínense en aquella porque como no se sabía de la protección radiológica hicieron hasta sus estuches mis alegrías con átomos de radio imagínense todo lo que se exponieron cremas chocolates a todo le querían poner radio tal cual era la moda radiactiva sin embargo pues no se conocían los efectos de las radiaciones con el tiempo se vio bien se vio cuáles sean los efectos que provocaban incluso en los relojes para que brillaran exponían fuente radiactiva imagínense toda la fuente ahí en el reloj pues todo lo que se radian y bueno pues para concluir esta frase me gustó mucho es Marie Curie en la que descubrió la radioactividad y su hija Irene Curie descubrió la radioactividad artificial en la vida no hay nada que temer solo hay que comprender gracias si tienen alguna duda muchas gracias doctora preguntas o comentarios doctor Durán sí sí eso está demostrado sin embargo la cantidad es en picogramos o sea nadie se va a comer un kilo de plátanos diario ¿verdad? bueno sí podrían ser ellos pero todos los organismos han tenido la capacidad de adaptación y si ellos se comían un kilo de plátanos diarios y no se han muerto es que su organismo ya se adaptó mutó o algo esto que se adaptó y no se han muerto sin embargo en seres humanos esas cantidades son tan pequeñas que más usted se expondría más si viaja muy seguido en avión que comerse un kilo de plátanos diario así de sencillo el viajar mucho en avión es más la exposición que le provocaría incluso aquí tenemos el antecedente que he conocido aquí vienen a hacerle los mantenimientos al equipo los de Siemens esa persona que el ingeniero que hacía los mantenimientos era una persona pues que lo mandaban a capacitar a Alemania y viajar por todo el mundo tantos vuelos internacionales lo hizo que él ya no pueda ser una persona que pueda seguir trabajando porque ya llegó a su límite de dosis y nunca se expuso a la radiación porque nunca ha trabajado directamente con ella sin embargo tantos vuelos le ocasionó un nivel de exposición elevado y ya no puede tomar más vuelos eso es lo que es una forma de asemejar que pues esto es más nocivo y no nos damos cuenta que otras prácticas que nosotros que todos los días manejamos la radiación y elizante segunda pregunta los aparatos electrodomésticos hablo de microondas o los celulares que todo el mundo usamos tienen un efecto radioactivo o perjudicial para el ser humano radioactivo no pero sin embargo si están dentro del espectro electromagnético y tienen cierta radiofrecuencia pero no llega a ser de alta frecuencia como para que ocasione este daño tercero en ciertas zonas del planeta casi no hay efecto radioactivo porque le llega poco sol hablo de los foros magnéticos de la tierra o zonas que están poco contacto con el sol se ha demostrado en estudios que en esos pacientes hay menos radioactividad comparándolos con los que se asolean acá por Australia y los demás de hecho hay zonas que son consideradas más radioactivas que otras porque si hay por ejemplo en Europa hay más nivel de radiación que en otros países y eso es pues sí tanto por el sol como gira por ejemplo donde casi siempre hay invierno o está todo muy invernal pues no hay tanta exposición a la radiación y tan solo se ve doctor no solamente radiación ionizante sino pues la radiación en los rayos solares sabemos que causa cáncer de pie muchas gracias doctora y felicidades doctora felicidades yo tengo ahí unas dudas no sé si usted me puede despejar de ellas hablo de fuentes abiertas y fuentes cerradas de las fuentes abiertas pues es en su área y el paciente hablando de que salió y estaba en referencia cuánto tiempo dura el paciente para no ser una fuente radioactiva porque pues en realidad yo no lo sabía hasta que platiqué con usted hace años de que en realidad nosotros nos tenemos que proteger del paciente porque él anda en el antes de irse al hospital por ejemplo este que estuvo ahí que dice usted en referencia a qué medidas de seguridad podían implementar o qué capacitación no sé por qué medios el personal con el paciente de que es el tipo de paciente de medicina nuclear que no es igual al paciente que viene imagen se le toma una placa y se va él no es una fuente radioactiva como lo es su paciente entonces no sé cuánto tiempo es conveniente o cuánto tiempo dura él con ese porcentaje de radioactividad depende del isotopo que haya sido incorporado generalmente como les decía son con tecnesio entonces son 24 horas si es con yodo son de 3 a 7 días y depende de la cantidad de yodo porque el yodo maneja dos tipos de radiaciones tanto la beta como la gamma y aparte es de alta inéxido tiene mayor poder de ionización por eso se utiliza para el tratamiento del cáncer de tiroides los que tienen mayor poder de penetración se utilizan para ese tipo de tratamientos entonces pues las recomendaciones serían que no tienen que tener contacto 24 horas con personas nosotros hemos tenido contacto con las compañeras de referencia para manejarles la situación de que es que todo esto es planeado y si se planea pues se supone que ya tuviste las medidas para que eso no ocurra sin embargo pues siempre puede existir el caso de que ah no es que yo le di las indicaciones al familiar al tío y el tío no vino vino el abuelito vino el papá y ese no las escuchó y no las siguió entonces yo creo que sería más hacerles hincapié que quien recibe las indicaciones sea el que acompaña al paciente porque ya va a saber cuáles son las precauciones que debe de tomar si no pues puede pasar esto muchas gracias doctor flores qué tan frecuente qué tan frecuente es reacciones secundarias en los pacientes es pues ahorita llevamos ya 11 años y es nunca se ha presentado una reacción secundaria de los pacientes realmente se llaman radiofármacos pero no tienen efecto farmacológico las dos que se manejan no llegan a tener un efecto farmacológico que les pueda ocasionar algún detrimento a su salud los que hemos presentado han sido ocasionados pero no por el radiofármaco sino por la patología de base por ejemplo los pacientes oncológicos que vienen después de radioterapias o de quimioterapias de repente pues hay veces que como les digo la información luego no la recibe el propio paciente o no se la transmiten pues no se toma sus antihipertensivos no se toma sus medicamentos y se llega y se siente mal pero no es propio de la radiación es propio de la enfermedad de base por eso siempre se les trata de educar y de capacitar en el momento sin embargo pues siempre habrá uno que pues no sigue las indicaciones gracias pues doctora muchísimas gracias el concepto de tiempo distancia y blindaje muy práctico y los conceptos de Alara creo que son aplicables no únicamente para este tipo de radiaciones y exposición sino para los que también son muy frecuentes los de tipo gamma y rayos X que frecuentemente estamos o pasamos por ahí y están estamos en una mayor exposición la distinción por qué para terminar al POE ya nos definió cuál pero el resto de personal que estamos ahí o intervenimos de cualquier otro modo y estamos también expuestos creo que es una gran brecha que es carente de capacitación y me incluyo en otros hospitales que trabajo como médico operativo pues estamos poniendo un catéter y ahí está la fuente de radiación placas y placas y placas y pues no tenemos la misma protección y capacitación al respecto por qué esa distinción y hay otro enfoque hacia la educación al paciente y la familia y eso es responsabilidad propia de educarlos o por lo menos darle la información esa brecha es la que yo veo carente de capacitación e información si yo considero que eso se debe a la falta de a lo mejor de personal para capacitarlos en teoría pues cada área pues debe tener su encargado de seguridad radiológica y tiene que capacitar a su personal sin embargo pues a nivel nacional pues no hay tantos expertos en el tema entonces es complicado que se hagan verdad por eso estos foros de difusión general pues son muy importantes porque abarcan a gran público y se pueden dar a conocer sin embargo deberían de ser más específicos verdad y que se capacite al personal pero eso ya sería responsabilidad de cada área de que existiera una logística para su capacitación que se puede dar verdad todo tendría que ser pues planeado por ejemplo en nuestra área pues como como manejamos o interactuamos con personal de limpieza con personal de mantenimiento con personal incluso de anestesia cuando se daban a los pacientes nosotros ya los capacitamos les dimos un curso a los anestesiólogos a los de mantenimiento y a los de limpieza muy bien pues agradecer infinitamente su participación doctora Liliana Mendoza gracias por su tiempo muchísimas gracias a los convocados al curso de capacitación de liderazgo está por iniciar muchísimas gracias a los participantes de manera virtual gracias